Que rico, que rico Me saca Antonio Baiti Y se espopora con esta bella Soy animal Soy animal Soy el rey de los demás Yo soy, 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 soy El piano está Soprado Para aquí, para allá Para aquí, para allá Para aquí, para aquí Trá, trá, trá Trá, trá, trá Trá, 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 trá Trá, 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 trá Y se formó la buchadera Ahí Sobrecito, muchachos Mira Que este piano sigue la pone buena Copa No No No